En principio, una cuestión medular es la comprensión de que todo proyecto educativo siempre está vinculado a un proyecto de país, que no hay proyecto educativo ni políticas de formación permanente que no tengan un tipo de vínculo de ligazón más o menos estrecho con el conjunto del proyecto educativo y éste es consistente y pertinente a un proyecto político, económico, social, a un proyecto de sociedad, a un proyecto de país con un horizonte de futuro pensado sobre la base de determinado modelo de acumulación y determinada lógica política sobre determinados fundamentos culturales y educativos. En ese sentido, me parece clave esta mirada, que siempre es una mirada histórica y la historicidad es sumamente necesaria para estas revisiones. Y es en estos términos en que me parece pertinente que podamos ver que la existencia o no de escuelas técnicas y la promoción de las escuelas técnicas está vinculada en el caso de un proyecto de país a si éste ha decidido estimular el desarrollo industrial autónomo, el desarrollo agroindustrial y por lo tanto, esta formación resulta pertinente para su modelo de país. De la misma manera, el esfuerzo por fundamentar una política de ciencia, tecnología e innovación también está vinculada con un proyecto de país. Si el país ha decidido, si ese proyecto que conduce el país ha decidido que lo fundamental es la apertura externa, la transnacionalización de la economía o la jerarquización del sistema financiero sobre el sistema productivo, sin duda, la innovación en ciencia y tecnología no será pertinente para ese modelo de país puesto que desde la apertura externa y desde la subordinación a otros ámbitos de producción de conocimiento por fuera del desarrollo nacional hará innecesaria esta decisión estratégica de la política pública. Estos ejemplos son simplemente ejemplos ilustrativos de esta relación inocultable, pero que al mismo tiempo vale decir que no es una relación ni lineal ni mecánica de acoplamiento y de adecuación plena, que siempre tiene matices. Y es importante entonces que cuando miremos las políticas de formación permanente lo hagamos trazando estos ilvanes, el ilvan que vincula entonces la política de formación permanente con el proyecto en el conjunto de las políticas educativas y estas en el marco de cómo dinamizan, empujan, sostienen, afirman y se integran a un proyecto de país. En ese contexto a mí me parecía interesante recuperar un poco esta cuestión de las enormes controversias que ha habido en torno a la formación permanente. Ya Alejandra en la mañana comentaba cuáles fueron los momentos en los que se inician estas conceptualizaciones en la Argentina y las primeras políticas alrededor de la formación permanente, muy vinculadas, decía, al desarrollismo. Pero me interesaría especialmente situarme en el contexto de las políticas de formación permanente de los años 90 con mirada regional. ¿Qué pasó en América Latina con las políticas de formación permanente? No podemos abordar este tema porque no es el tema de la conferencia, pero sí hacer algunas mínimas notas distintivas, algunas pinceladas que nos permitan conocer un poquito más cuáles son las controversias y estos vínculos que estamos intentando desbrozar, desentrañar entre proyecto político y políticas de formación. Y en ese sentido, ustedes verán que el propio nombre de formación permanente ha recibido otras nominaciones y ya lo dijo en su disertación inverno hoy a la mañana, han recibido el nombre de actualización, de perfeccionamiento, de capacitación, han tenido denominaciones como formación continua, formación permanente, desarrollo profesional docente. Estas nominaciones no son meras modas que se pueden intercambiar en cuanto a la designación sin entrañar sentidos profundos de lo que se entiende por la formación permanente y cuál es el posicionamiento teórico político acerca de la formación que lo sustenta. En este sentido, a mí me parece que en esa revisión de las políticas de formación permanente de los 90 deberíamos mirar algunas cuestiones nodales. Por ejemplo, quiénes fueron los actores, cuál fue la agenda, qué tipo de regulaciones, qué tipo de prioridades, qué tipo de integración con el resto de las políticas educativas. Vamos por revisar algunas de las cuestiones. Y vemos algunas notas distintivas. Una de ellas tiene que ver con cómo se armó una red de instituciones y esto respondía a una lógica, que era la lógica de la oferta, en donde el papel central lo tiene la articulación o la integración en una red que acredita instituciones, de una multiplicidad de oferentes, donde no estaban solamente las universidades ni los institutos terciarios. Además de ellos, estaban las editoriales, las fundaciones, los organismos financieros, que además de financiar políticas de formación permanente, indicaban, prescribían, señalaban y parametrizaban de alguna manera los lineamientos de la política de formación. La acreditación de instituciones y en el otro polo, en América Latina, también hubo propuestas basadas en la demanda. Pero esta demanda era una demanda muchas veces fragmentada, muchas veces deshilachada, podríamos decir, donde lo fundamental tenía que ver con los procesos de certificación individual y la evaluación individual del docente para poder seguir con una carrera escalafonaria. Todo esto generó un gran mercado y nosotros lo conocemos muy bien porque toda la instalación del sistema de mercantilización de la formación docente, donde el acceso al puntaje, que además era pago, porque la mayor parte de las propuestas estaban aranceladas, generaba circuitos de gran inequidad y desigualdad en el acceso a las propuestas de formación permanente. Otra cuestión fundamental tenía que ver con la calidad académica de las instituciones oferentes y la pertinencia de las cuestiones abordadas, es decir, la agenda. Muchas veces esa agenda no estaba guiada por cuestiones prioritarias ni relevantes, sino que tenía que ver con las propias particularidades de las instituciones que ofrecían la formación. Atado a esto también hay que considerar en esta tendencia fuerte de mercantilización que hubo otra estrategia importante y fue señalado también hoy a la mañana que llevó gran inversión en términos de comprender que las políticas de formación servían para la readaptación, readecuación, un concepto muy usado en los 90, que fue la reconversión de los docentes de la mano de transformaciones de orden curricular y por lo tanto para los docentes se desarrollaron propuestas que proveniendo de los expertos, del diseño de expertos, bajaban a los docentes fundamentalmente en términos de la reconversión curricular y didáctica que perseguían. Para los directivos hubo otra lógica que dominó en América Latina que tenía que ver más con las estrategias del gerenciamiento y del management como forma de conducción de las instituciones educativas. Esto por supuesto tiene matices y nos llevaría mucho tiempo estudiar la situación de un país a otro, pero es valioso revisar a veces de qué manera se hicieron las inversiones públicas y de qué manera se habilitó un circuito donde predominó el mercado y el acceso desigual en función de los recursos de cada docente a formas de acreditación, de puntaje, antes que a una profundización de su acervo cultural, de la revisión de sus propias prácticas, del reconocimiento de sus saberes, porque en las perspectivas de formación habitualmente han primado, y esto, perdonen un poco la banalización o tal vez un poco un esquema dicotómico, pero podríamos decir más allá de los matices un modelo basado en el déficit, en la carencia, en la vacancia de los docentes que es necesario llenar, cubrir con los saberes de los expertos que vienen de afuera, que vienen de otros ámbitos de producción de conocimiento, y en el otro extremo las perspectivas que se basan en el reconocimiento del saber de los docentes, en el reconocimiento de los docentes como constructores colectivos de conocimiento, en el marco de su práctica situada y contextualizada, y que por lo tanto reconocen en el desarrollo profesional de los docentes la estrategia fundamental capaz de zanjar y de superar la ruptura entre la formación inicial y la formación permanente. No es la formación inicial el ámbito del vacío de la vacancia y el ámbito de la formación permanente, el ámbito de la reparación o del remedio. Son procesos que deben amalgamarse y en este sentido es que me gustaría enfocar la cuestión. Dicho esto, me parece importante poder situar una cuestión fundamental del hoy, de estos tiempos, que tiene que ver con la pregunta que debe guiar cualquier estrategia de formación permanente, que es aquella que sitúa el núcleo de sentido, la direccionalidad. ¿Cuál es el sentido político y pedagógico de la formación permanente hoy en la Argentina? ¿De qué manera diseñar políticas de formación permanente que permitan fortalecer la autoridad ética, política y pedagógica de los docentes? ¿Pero con qué sentido? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es la direccionalidad de esas políticas? Y en este punto me parece clave abrirlo en dos cuestiones. Si yo tengo un power, ¿vieron? En algún momento quizás les llamará la atención, lo voy a empezar a desplegar. Quería decir esto. ¿Cuál es el sentido político-pedagógico de la formación docente inicial y permanente en la Argentina, en nuestra región, pero fundamentalmente pensándolo desde nuestro país hoy? Y aquí hay una cuestión fundamental que es necesario plantear y por más que seamos muchas veces reiterativos, resulta siempre pertinente marcar este jalón ineludible, que también fue planteado hoy a la mañana, que es que la Argentina ha dirimido una disputa que tiene que ver justamente con estas perspectivas atadas a proyectos políticos previos con respecto al lugar de la educación y a la conceptualización de la educación en una definición fundamental que quedó establecida en su ley de educación nacional. Y nosotros siempre decimos que las leyes no transforman la realidad por sí mismas, pero sin duda la ley es instituyente, es performativa y zanja debates histórico-políticos de gran intensidad al definir a la educación como derecho. Esto luego es una enorme interpelación para los procesos de formación docente, tanto inicial como permanente. Es una interpelación para los docentes en ejercicio, es una interpelación para las escuelas y es una interpelación fundamentalmente para los estados, para el estado responsable, principal e indelegable, así lo dice la ley. No fue fácil zanjar esta discusión, hubo mucho debate, mucho cuestionamiento, muchas polémicas alrededor de definir la educación como derecho. Porque definir la educación como derecho conlleva, por lo tanto, definiciones, acciones, estrategias muy concretas que es necesario poner en funcionamiento al momento de hacer que esa declamación, que ese enunciado se convierta en una concreción efectiva en cada una de las escuelas. Entonces cuando decimos que la educación es un derecho y no una mercancía accesible al que la puede pagar, sino que es un derecho para todos, para todos. Que el conocimiento es un bien público construido trabajosamente por la humanidad y cuya apropiación debe ser democrática, lo cual nos pone como vara el altísimo horizonte del acceso democrático de todos al conocimiento. Y esa misma ley establece que como derecho personal y social la educación supone la obligatoriedad también de la escuela secundaria y la obligatoriedad de la secundaria que pone en tensión a una tradición selectiva, muy selectiva de la escuela secundaria, supone también una interpelación y una problematización para los docentes formados y escuelas organizadas institucionalmente, cuyas currículas también están organizadas, de manera tal de producir una formación humanista, elitista, selectiva, expulsiva, que ha sido una fuerte tradición. Son palabras muy duras las que digo, pero esta es la caracterización histórica de una escuela secundaria y cuando decimos en la ley que el derecho a la educación es para todos, esto supone entonces una enorme interpelación a las matrices fundantes, constitutivas, que se han ido transformando, pero que en la práctica docente tienen una enorme pervivencia. Entonces estamos hablando de cómo transformamos las prácticas formadoras de los docentes formadores en las universidades, tanto como en los institutos superiores, las universidades tienen una enorme tradición en este sentido, atada a aspectos muy valorados y muy preciados como la autonomía, pero también a una perspectiva muchas veces academicista en la que cuesta incorporar estas visiones que no son solamente enunciados ni declamaciones, sino que necesitan arraigarse en prácticas genuinas, en prácticas de formación que puedan decir que efectivamente están al servicio del derecho a la educación. Entonces tal vez nuestras preguntas más medulares tengan que ver con esto, de qué manera producimos las transformaciones institucionales y pedagógicas, de qué manera formamos en lo ético, político y pedagógico, cómo construimos un posicionamiento y un saber docente al servicio del derecho a la educación. Estamos formando los docentes para el derecho a la educación, los docentes que transitan, que dan vida a nuestras escuelas, creen en el derecho social a la educación, de qué manera sus prácticas cotidianas no se les vuelven contradictorias en cuanto a objeto de problematización, cómo hacemos para convertir la práctica, esta práctica que es social, cómo construimos con los otros una objetivación, un extrañamiento, un análisis de eso que hacemos todos los días, que son nuestras prácticas pedagógicas e institucionales para revisar críticamente y transformarlas y ponerlas al servicio del derecho a la educación. Más de una vez creemos que lo que hacemos honra el derecho a la educación y sin embargo esa práctica no resulta compatible con este horizonte ético-político. Dicho esto, también debemos pensar de qué manera las prácticas de formación permanente pueden apuntalar, fortalecer, acompañar y redireccionar, transformar nuestras prácticas de manera tal que podamos honrar el derecho a la educación. Y es en este punto que hay una discusión que se vuelve medular, que es la discusión acerca del lugar del Estado. ¿Cuál es la centralidad del Estado toda vez que nuestra Ley de Educación Nacional dice que es el Estado el responsable principal e indelegable de garantizar el derecho a la educación? Muchas iniciativas, iniciativas bienintencionadas, iniciativas valiosas de muchas organizaciones contribuyen en un sentido positivo a sumar a favor del derecho a la educación. Pero la responsabilidad principal e indelegable es del Estado y son las políticas públicas, políticas públicas con un sentido popular, políticas públicas que tengan en el centro de sus preocupaciones la garantía del derecho a la educación, las que pueden efectivamente producir las transformaciones que tienen nada más y nada menos que una escala de un millón de docentes, de más de 50.000 escuelas y que por lo tanto todas las iniciativas particulares siempre son bien recibidas en la medida en que abonen a favor de este horizonte político-pedagógico, pero necesitan sustantivamente un posicionamiento del Estado y es el Estado y es la centralidad del Estado la que puede sostener políticas públicas que permitan una transformación profunda de las instituciones educativas y de nuestros docentes. Y por eso me parecía importante plantear algunos de los fundamentos teórico-conceptuales, políticos y filosóficos sobre los que se asienta la política de formación permanente. La primera cuestión que me parece fundamental y creo que va en consonancia con lo que fue planteado hoy a la mañana, es que no hay posibilidad de sostener ningún proceso de transformación que no parta de los sujetos y sus prácticas. Nuestra práctica docente es una práctica social, es una práctica colectiva, ningún cambio ocurre solo en los manuales, ni en los dispositivos, ni en los instrumentos. Una perspectiva tecnocrática de ese tipo, que confía en los instrumentos más que en las personas, está destinada a fracasar, porque lo único que transforma efectivamente la realidad es lo que nosotros hacemos, son los sujetos y lo que los sujetos hacen. Por eso la tarea también de desnaturalizar, de someter a juicio crítico, de pasar por un tamiz reflexivo colectivamente. Y esta no es una tarea introspectiva en términos del análisis terapéutico, que puede hacerse también y no viene nunca mal. Esta es una tarea eminentemente política, porque tenemos que entender el sentido político de nuestra tarea. Y esta tarea ocurre colectivamente, y esta tarea ocurre con otros. Y somos los sujetos y lo que hacemos. Y también aquí hay un enorme esfuerzo para que esas prácticas, hoy se dijo, esas prácticas que muchas veces tienen carácter reproductivo, o prácticas residuales o conservadoras, se amalgaman con prácticas transformadoras, pero siempre hay que partir del sujeto, siempre hay que partir del saber del sujeto, siempre hay que partir del reconocimiento del otro. El otro no es un vacío que venimos a llenar, ni es un instrumento el que va a saldar la transformación, siempre los sujetos y lo que hacen. Y esto nos abre todo un capítulo sobre cómo se transforman colectivamente las prácticas que después vamos a abrir. La segunda cuestión tiene que ver con cómo comprendemos la complejidad, la complejidad de las culturas, también fue dicho hoy, la complejidad del mundo contemporáneo, cómo comprendemos también la conflictividad cultural, no como algo que atemoriza, sino como aquello que produce la transformación. La transformación ocurre en tensión, en discusión, en conflicto, que tiene que tener reglas de juego que permitan tramitar y progresar y avanzar en esa conflictividad y esa complejidad de las culturas y del mundo contemporáneo, de la extensión del campo educativo más allá del sistema escolar. Los espacios de formación y los espacios formativos y educativos exceden, también fue dicho hoy, el campo estricto del sistema escolar y esta comprensión debe ser entendida y asumida por la escuela y por los docentes y particularmente el reconocimiento cultural de los sujetos que son nuestros alumnos, que son la razón de ser de todos nuestros esfuerzos. La comprensión del universo cultural del otro, el reconocimiento del otro, porque así como decimos, reconocemos el saber docente, el docente reconoce el universo cultural y el punto de partida y el valor de sus estudiantes. Y una tercera cuestión importante tiene que ver con la construcción del posicionamiento. El posicionamiento no es lo mismo que la posición, no es lo mismo que un perfil de formación, este es un proceso en el que uno construye su posicionamiento como docente, porque no es solamente un contenido de la conciencia, no se trata solamente de las teorías declamadas, también está, como se decía hoy, la teoría implícita en el obrar y aquello que se juega todos los días en nuestro propio cuerpo porque nuestro posicionamiento atañe a estas dimensiones integralmente. Aquí, en la tarea docente, también se juega el cuerpo. La integralidad entre los aspectos institucionales y los aspectos organizativos y los aspectos pedagógicos. Institucionales, organizativos, pedagógicos, curriculares. Todo esto conforma una trama que muchas veces hemos caminado por carriles paralelos. Sobre estos fundamentos, quisiera agregar una cuestión importantísima al momento de presentarles lo que es la política pública de formación permanente que ha integrado desde el Ministerio de Educación de la Nación y desde el Instituto Nacional de Formación Docente, una enorme cantidad de experiencias dándoles sentido y articulándolas en un programa de formación continua, de formación permanente que hemos denominado Nuestra Escuela. Pero antes de avanzar en esto, quería también hacer un señalamiento de estos fundamentos de este programa, porque este programa también abreva y recoge algo que para nosotros es muy importante, tiene que ver fundamentalmente con aquello que nosotros hemos planteado como el gran horizonte de la formación. Es decir, cómo construimos un posicionamiento docente que pueda desanudar el colonialismo pedagógico en términos de Jauretche, que pueda reivindicar entonces un posicionamiento ético-político en favor del derecho y que pueda contar y desplegar las mayores herramientas de la centralidad de la enseñanza y las herramientas al servicio de la enseñanza que puedan ponerse en juego para este horizonte. Y es en ese sentido que usando estas palabras tal vez que tienen una enorme resonancia para los latinoamericanos como la de la emancipación en términos freirianos, la idea de la descolonización pedagógica, la idea de pensar nuestros propios procesos sin que esto sea una bandera de ninguna forma de jovinismo ni de planteo que no sea abierto a la escucha de los ricos como nos ha pasado hoy, aportes de otros ámbitos. La idea es una fuerte reivindicación de las tradiciones pedagógicas latinoamericanas. Esas tradiciones pedagógicas muchas veces no han tenido su sitio en los procesos de formación en las universidades y en los institutos de formación docente porque muchas de ellas recogen y se plasman en formatos que no han sido los tradicionalmente aceptados en las reglas y los parámetros de la circulación de conocimiento académico. Muchas de ellas han nacido al calor de los movimientos políticos emancipatorios latinoamericanos y a mí me parece importante, nos parece importante traerlas otra vez y enriquecerlas porque tienen planteos desde su génesis de gran riqueza, tales como los planteos que hiciera originalmente, originalmente recuerdan ustedes, Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, quien planteaba esta cuestión fundamental del reconocimiento del sujeto. Y no era ocioso que hiciera una afirmación de tal contundencia, tampoco fue ocioso que lo tildaran de loco, demente, borracho, delincuente y sufría todo tipo de persecuciones, porque hacía una afirmación muy fuerte, que era que el sujeto político debía ser al mismo tiempo el sujeto étnico-cultural, es decir, los sectores postergados en su terminología, él los llamaba los desarrapados. Esos sectores, esa amalgama social en su Venezuela de indios, negros, mulatos, blancos, criollos, era el sujeto que necesitaba convertirse en el ciudadano. Y fíjense que desde esta tradición, desde esta reivindicación, piensen ustedes en Jauretche, piensen en Rodolfo Cush, también estableciendo una necesaria identidad entre, lo decía de esta manera, sujeto político y sujeto pedagógico. No hay divorcio entre sujeto político y sujeto pedagógico. Y esto quiere decir que es posible pensar los propios destinos, porque, como decía Saúl Taborda, cada institución porta las contradicciones del proyecto y de la sociedad desde la cual fueron pensados. Entonces, es necesario replantearnos las condiciones institucionales en el marco de los proyectos desde los cuales los estamos pensando. Y resulta en entonces este un fundamento y un alimento iluminador para cualquier proyecto de formación permanente. Este sustrato filosófico, político, que abreva en la teoría política y pedagógica latinoamericana, es rico en la reivindicación y el reconocimiento del sujeto. Después Freire lo desarrollará con mucha profundidad, pero es este punto de partida del reconocimiento del sujeto que somos. Y esto muchas veces en la escuela cuesta mucho, porque es la escuela, no fue pensada para todos. Y entonces el reconocimiento de los que somos, la valoración de los que somos, resulta una tarea formativa para los propios docentes clave. Muchas veces en los procesos de formación que estamos desarrollando, aparece esta preocupación de los docentes por intentar sostener la imposibilidad de la educación para todos. Y uno de los puntos, y lo quiero señalar antes de pasar a los rasgos de nuestra política de formación permanente, que uno de los debates que está teniendo mayor intensidad en las escuelas argentinas en este momento, es aquel en torno a si es posible, si es posible una síntesis virtuosa entre inclusión y calidad. Esta es la pregunta que está atravesando, con muchos ropajes, a veces de manera más abierta, a veces de manera más velada, pero esta discusión es la discusión de las escuelas argentinas hoy. La discusión de las trayectorias, la discusión del lugar del docente en el marco de las políticas públicas. Estas son discusiones fundamentales. La discusión de la inclusión calidad es una discusión en la que muchos docentes toman partido por la imposibilidad de que este binomio camine junto. Y lo que plantean es solamente atender el derecho a la educación de los que respetan el derecho a la educación. Que es una manera laberíntica y enredada de decir solo aquellos a los que sus familias los apoyan, solo aquellos que vienen de tradiciones escolares de más generaciones y que por lo tanto tienen hábitos que les permiten desenvolverse en la escuela de acuerdo a las expectativas. Solo aquellos que nosotros, para los cuales estamos preparados, los que quieren aprender. Esa es una manera, una de las formas más comunes en las que se da la enunciación. Pero luego están los otros, los que resulta difícil incorporar porque no tienen apoyo, porque no quieren aprender, porque estas son las expresiones de sentido común que aparecen en la escuela. Esta es una discusión muy fuerte hoy en nuestras escuelas. Es posible sintetizar inclusión y calidad y es por lo tanto un nudo fundamental en las políticas de formación docente permanente, inicial y permanente. Cómo trabajamos cada uno de estos aspectos. Empezando por la comprensión de lo que implica el derecho social a la educación. Es por eso que hemos diseñado y estamos llevando adelante una política integral de formación permanente de los docentes que tiene como objetivo justamente la formación gratuita, como dice la ley, la ley establece la formación gratuita de todos los docentes argentinos, porque la formación permanente de los docentes es un derecho. La ley dice el conocimiento y la educación es un derecho, la formación permanente de los docentes también es un derecho. Pero un derecho que tiene por sentido proteger otro derecho, que es aún más importante que este derecho, porque es el derecho de los más débiles, porque es el derecho de los más vulnerables, que son los niños y los jóvenes. Y es su derecho a aprender, su derecho al conocimiento. Entonces, nuestra definición de partida es esta. La formación permanente es un derecho y es una obligación laboral. Es gratuita y la debe proveer el Estado. Debemos avanzar en procesos de desmercantilización de la formación permanente para avanzar en procesos de gratuidad y de igualdad de posibilidades de todos los docentes al acceso a la formación permanente, de manera que no sean los recursos para poder comprar combos de puntaje de buena o dudosa calidad académica, lo que garantice el ascenso en una carrera, sino efectivamente la posibilidad igualitaria de acceder a formas de conocimiento. Y sabemos que el sistema en ese sentido tiene una fuerte marca de mercantilización. Y es en este punto en el que lo central tiene que ver con que este derecho a la formación garantiza el otro derecho importante. Los antecedentes entonces de nuestro programa fue por donde empecé. La ley nacional que lo establece. Y algo que yo quería remarcar, sobre todo para todos ustedes que se desempeñan en el campo de la formación y que es una norma que constituye una bisagra y un pilar sustantivo que todo docente formador y que todo docente en ejercicio necesita conocer. Que es el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente. ¿Por qué digo esto? Porque este plan fue consensuado por los 24 ministros y además llevó un enorme esfuerzo de construcción. ¿Este plan qué define? Define de aquí a 5 años las metas, los objetivos de la educación argentina para cada uno de los niveles y modalidades. Para el nivel inicial tiene metas de cobertura porque ahora ustedes saben es obligatoria la sala de 4 por la ley recientemente aprobada. Y esto es una interpelación para la formación inicial y la formación permanente. Necesitamos más docentes porque nuestro sistema pasó de 10 a 14 años de obligatoriedad. Y esto implica, y también fue señalado hoy a la mañana un dilema con respecto a cómo formamos a todos esos docentes en cada uno de los rincones más alejados de nuestra patria. Cómo formamos docentes para todos los niveles y modalidades del sistema en un sistema que se expande, que crece, que crece en obligatoriedad, que ha incorporado 303.000 chicos más al nivel inicial, que ha incorporado 258.000 niños más, jóvenes más, perdón, al nivel secundario. Y que entre 2001, fíjense el intercensal, entre 2001, censo 2001 y censo 2010, y hay más entre 2010 y 2014, pero para dar un dato preciso, censal, tenemos 1.440.000 niños, jóvenes y adultos más incorporados al sistema educativo. Un sistema que se expande de la mano de la noción del derecho y que tiene que preparar docentes que los reciban con los brazos abiertos, que deseen que sean sus estudiantes. Escuelas que los acojan con alegría. Necesitamos trabajar mucho en la formación inicial y en la formación permanente. Y tenemos, por supuesto, todos los dilemas que supone un sistema que crece y un sistema con enorme territorialidad. Y este plan, entonces, nos pone metas de cobertura, de organización institucional y nos pone metas de aprendizaje, de ingreso, permanencia y egreso. Otro de los problemas importantes que tenemos que ir resolviendo en cada una de nuestras escuelas y en cada una de nuestras provincias. Y para abordar esta cuestión de la formación permanente, entonces, es que también los 24 ministros suscribieron una resolución federal, porque el nuestro es un país federal, y por lo tanto, las resoluciones federales son resoluciones vinculantes, es decir, que nos obligan a todos, en términos de lo que nosotros llamamos un programa de formación permanente, como el programa Nuestra Escuela. Esto es la resolución 201, para el que la quiera buscar alguna vez, resolución 201 del 2013, es el plan, el programa nacional de formación permanente. Pero tiene además otro dato significativo que no quiero pasar por alto, porque la formación permanente ha sido una reivindicación histórica del colectivo docente y de sus representantes sindicales. Y por eso, además de tener acuerdo unánime de todos los ministros del país, tiene también el acuerdo unánime a través del primer acuerdo paritario, no salarial, sino que aborda la cuestión de la formación de los cinco sindicatos nacionales. Los cinco sindicatos nacionales acompañan el programa nacional de formación permanente, que recoge sus propias reivindicaciones históricas en la medida en que éstas también eran expresión de una reivindicación del colectivo docente argentino. Y es en este sentido que el programa asume la formación universal del millón de docentes argentinos en tres cortes de tres años cada una, a modo de instalación de estos procesos de manera perdurable. Y cuando decimos universal, decimos para todas las escuelas estatales, de gestión estatal y de gestión privada. Y fíjense las notas distintivas, como entran en diálogo con muchas de las cuestiones que se fueron señalando durante el día de hoy. Es universal, es gratuito, rompiendo la lógica mercantil. Está centrado en la escuela. Esto quiere decir que reconoce al ámbito de las escuelas y a los docentes como el ámbito privilegiado para la producción y circulación de saber, muchas veces deslegitimado, muchas veces no validado, muchas veces desreconocido y por lo tanto tiene en la escuela su ámbito, su unidad de desarrollo y en los docentes, en el docente como sujeto colectivo e individual sus protagonistas fundamentales. Es federal por esta resolución y tiene el acuerdo paritario, esto repasando un poco las notas que aparecen en pantalla. Por lo tanto, fíjense estos puntos fundamentales de la política de formación permanente argentina. Reconoce al docente como agente del Estado responsable de políticas públicas educativas en una organización pública. La tarea de enseñar como un trabajo intelectual y profesional que implica la formación en la práctica y la producción de saber pedagógico a la escuela, como decíamos recién, como unidad y ámbito capaz de construir mejores condiciones y prácticas institucionales y pedagógicas que garanticen el derecho a buenas trayectorias escolares. La formación como constitutiva del trabajo y por eso esta formación se da, tiene un componente que se da en servicio, porque es constitutivo del trabajo. Ocurre en el propio momento de trabajo de los docentes. A la evaluación institucional, y esta es una clave fundamental, a la evaluación institucional participativa y formativa como proceso de formación permanente de los docentes. Y por supuesto, la integralidad del sistema. Quería, como sé que tengo muy poquito tiempo, señalar los dos grandes componentes de este programa, del que otros representantes del Ministerio van a desarrollar el estado de avance y aspectos mucho más puntuales en cuanto al programa de formación, esto es al plan de estudio, a los contenidos que despliega, a las líneas de trabajo, pero no quería avanzar, no quería dejar de señalar esta cuestión. Un componente centrado en las instituciones, que es este recorrido en servicio, en este momento 18.500 escuelas están en este proceso de formación, situado en servicio, y un componente organizado por destinatarios específicos. Y ahora vamos a ver de qué se trata eso. Aquí está el recorrido de formación, en el que no me voy a detener para que lo planteen otros miembros del equipo, pero quería mostrarles cómo el componente 2 articula propuestas de formación que se desarrollan desde las universidades nacionales, desde las propias provincias a través de sus institutos de formación docente, y propuestas que tienen que ver con institutos, con sindicatos, y hay propuestas que desarrolla el propio Ministerio de Educación de la Nación. Entonces tenemos propuestas del propio Ministerio de Educación de la Nación, propuestas que desarrollan las provincias y propuestas que desarrollan las universidades, los sindicatos, organismos científicos, institutos superiores. Ahora bien, estas propuestas no constituyen una amalgama dispersa de propuestas desintegradas, todo lo contrario. Las propuestas conforman un entramado que atiende las necesidades prioritarias del sistema. Esas necesidades prioritarias de formación que han sido consensuadas y que van emergiendo del propio trabajo institucional, han sido, por un lado, acordadas en esa resolución 188, en esa resolución que acordaron los 24 ministros sobre metas, objetivos y prioridades, y es sobre ellas, sobre las que trabaja centralmente las propuestas de formación, pero también tienen un espacio fuerte, emergente, que va surgiendo de las propias necesidades que van planteando las instituciones en su proceso contextualizado, en servicio, situado, que se desarrolla a través del componente 1. Como ya no tenemos más tiempo y teníamos algunas cuestiones para mostrarles, solamente que, por supuesto, todos los docentes reciben distinto tipo de materiales, cuadernos de normativas, cuadernos de trabajo, distinto tipo de... Esta fue la agenda 2014, que recibieron la agenda educativa, orientaciones para equipos directivos, hay formación para docentes, para directivos, para supervisores, para equipos técnicos, un banco de recursos con materiales audiovisuales, con textos y publicaciones académicas, plurales y de diversas fuentes para que los docentes puedan trabajar en las instituciones. Pero lo importante para nosotros, para cerrar, es reivindicar este papel que tiene la formación inicial y permanente de seguir formando los docentes y transformando nuestras escuelas, partiendo del saber de los docentes, reconociendo, legitimando y validando su tarea en pos de garantizar el derecho a la educación. Y fundamentalmente, y a mí me gusta mucho, hace poquito lo planteaba, ese reconocimiento de los docentes, del docente como intelectual. Aquí me parece que vale tomar prestadas las afirmaciones de Antonio Gramsci con respecto a los intelectuales, los docentes son intelectuales que sirven con su creatividad, con su innovación, con su reflexión crítica, con su autonomía y libertad al servicio del aprendizaje y de la garantía del derecho a la educación. Los docentes son intelectuales que pueden estar al servicio de un proyecto de verdadera emancipación y de verdadera formación en pos de construir justicia educativa, igualdad y una sociedad más solidaria. Y por eso esas tres características que él reivindicaba, el docente como intelectual que conjuga esas tres dimensiones que conforman al intelectual, el saber, el sentir y el comprender. Hoy también se los dijo de alguna manera, un docente sabe, pero si solo sabe, si solo es información y conocimiento desprendido de la comprensión, la comprensión del contexto y de los sujetos, si ese docente es puro saber, diría este intelectual italiano, sería pura pedantería, sería un tecnócrata. Pero un docente además del saber, ese saber lo pone al servicio de la comprensión, de la comprensión situada, de la comprensión del otro, de la comprensión de las condiciones históricas, de las condiciones para la transformación y la mejora, de las condiciones para construir justicia, para construir igualdad. Y por eso el comprender se conjuga también con el sentir. Porque el docente también es un apasionado. Porque si no tiene pasión, si no hay sentimientos, si no hay compromiso emotivo, y no es que sea solamente pura emoción. Uno no es docente solo porque quiere a los niños o a los jóvenes, pero necesita quererlos para poder enseñar. Pero su tarea es una tarea profesional. Sentir, saber y comprender se conjugan entonces en ese intelectual que tenemos que formar, que es el docente, el docente para esta Argentina, para esta América Latina, el docente que sabe hoy que tenemos, que tiene problemas, que nuestra escuela atraviesa problemas, pero los problemas que tiene, de alguna manera, yo suelo decir, son los problemas que queremos tener porque son los que devienen de hacer justicia, de incorporar a todos en la escuela, de garantizar el derecho para todos. Y es preferible los problemas de hacer una sociedad mejor. Las tensiones de hacer una sociedad mejor que las tranquilidades de dejar a muchos afuera. Así que muchas gracias. Gracias.